El Puente de Piedra es un conjunto monumental sobre el río Ebro. En 1401 se iniciaron las obras del actual puente dirigidas por Gildemnestral, que concluyeron 40 años después. Una riada en el año 1643 destruyó dos de las arcadas centrales del puente. El puente fue reparado en 1659, incluyendo las dos torres. La piedra utilizada para construir el puente fue traída de la cantera que tenía el Papa en el monte de Burrén. En su origen, el puente estuvo flanqueado por torres que se demolieron en 1906. Fue remodelado en el siglo XX en varias ocasiones. En 1991 se añadieron cuatro leones de bronces, obra del escultor Francisco Arroyo. El puente contiene la cruz de Basilicio, construida en piedra y diseñada por el arquitecto Ricardo Magdalena. En ella figura la siguiente inscripción. Aquí fueron vilmente asesinados el Basilicio Bollero y Santiago Sars. Aquí cayó mortalmente herido el Barón de Guarçal. Honor a los héroes y gloria a los mártires. Primer centenario de los sitios de 1808 y 1809. Ya hemos acabado la parte del puente de piedra. Para seguir descubriendo cosas, pulsa en el centro de la pantalla. Ya hemos terminado.